basta ya de preámbulo vamos a hacer un ranking de furros más calientes de la industria del videojuego vamos a aclarar exclusivamente de la industria del videojuego no me valen animes que hayan hecho una adaptación a videojuegos no me valen series o películas no tienen que ser o cómics o lo que sea no videojuegos aparte no está pokémon no está digimon y no está yukio ni magic ni cosas raras vale vamos a evitar productos que de por sí tienen 800 productos subproductos a la vez porque es que de pokémon podríamos hacer un ranking aparte está el debate que es un furro yo siempre manteniendo que un animal que habla no es un furro vamos a buscar la definición furro dícese de la zambomba no porque furro zambomba furro instrumento o zambomba los furros eso son unas modas de animales antropomórficos que han conquistado el corazón bueno eso es subjetivo no son antropomórficos es decir son animales que tienen características humanas ahora bien un animal que habla no es un furro es un animal que habla si consideramos un perro que habla un furro entonces una cacatúa que te dice ese sería un furro y no es un furro además casi todos los furros están mamados yo no sé por qué pero siempre están como mamaísimos así que tiene que estar en esa línea tampoco voy a poner nada del puto lol porque no me sale de la polla ni del game shinipa los voy a abrir yo los enlaces primero vale primero banjo yo porque hago esto realmente me compensa por cuatro subs de mierda a mí me compensa por cuatro puta subs a mí me compensa hacer esto bueno empezamos por banjo vale a ver está mamado este flequillito lo hace papucho en la verdad tengo que decir que no se parece mucho a banjo las cosas como son quiero decir banjo es este más allá de que un oso no se parece excesivamente a banjo este fan art ya ve lo que pasa con banjo es que gracioso y la personalidad para mí suma para mí la personalidad es importante de hecho el lore ve de banjo esta coneja que no se ponga nervioso el youtuber este no me acuerdo cómo se llamaba no es lo la bani vale no 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 se citen vale esta es berry vale la coneja del conquer aquí si sale lo la bani casualmente sale lo la bani pero no es lo la bani vale bueno no 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 es una coneja siquiera una rata me pasa que verdad que parece una coneja a ver ese soy unos pajeros que os queréis follar una rata es una rata no no es ese para nada esa me da igual lo que botella en la encuesta a ver cómo va la encuesta 500 personas votar a la s soy unos enfermos y 168 la que no es a seguimos con conquer que no tiene foto a ver la la personalidad de conquer es rollo chulito no sé si os mola eso pero el vacilóncillo de la clase tal yo personalmente la pongo lo pongo en c lo pongo en c además que parece un niño tío es un niñato lo pongo en c que son de no ponen de un c de conquer claro pegaba en c de conque pero que un niñato tío mítico daxter no lo recordaba así pero bueno supongo que es que hace mucho año que no me pasó los jack and daxter la verdad a mí personalmente daxter tiene una gran gran personalidad yo lo pondría y nada es gracioso sabe bailar mira apoyarme en esto gente para que esto ha visto qué rico se mueve imagínatelo en la cama mira mira qué juegazo era en los jack and daxter se viene a de a me vengo con estos pasos correcto hoy para te lo he puesto aquí no vale es visible y lo tengo que mirar antes se me va la pinza vale clono a mítico juego también yo te voy a ver ve de clono a es que le va mucho el el salvar el mundo bueno en verdad casi todos los personajes son héroes pero va mucho de como muy justiciero no me gusta los justicieros si esto no es ese yo ya no sé si esto no es una ese como un puto camión yo no entiendo del mundo furro tendría que tener su propia categoría por eso digo mario mario elefante tenía que ser ese mario es una tremenda ese como una puta casa y me da igual lo que me diga ni votación y votaciones vale cupa cupa a ver a mí personalmente cupa yo la pondría en de también no le ha ayudado que venga justo después del mario elefante es que claro después del mario elefante pues ya cualquier cosa te parece algo flojillo vale vamos con bowser tiene mucho tiene mucho cuerpo y poco cabeza este se pincha si es el típico chico malo más alguien un poco de gino o bueno más que de g época metal este es el típico metalero metalero mamado yo diría una a este es a yo ese como va a ser ese tío venga va a ese lo ponemos en ese donkey kong hoy lo abierto aquí y no lo he mirado antes bueno culazo en bueno pues tiene un tatu de una banana esto es lore el tirón me acabo de acordar del vídeo alguien lo tiene alguien lo puede pasar por favor que sale la película de mario y le pega o sea que le pega un culazo a mario a no era culazo a ello que era me equivocado lo recordaba distinto yo creo que era un culazo no es un culazo no sé lo recordaba distinto pensaba que era un culazo sabéis que este es mi último directo en esta plataforma no lo sabéis bueno joshie pensad en la lingüita que hace brú se puede que ve amaterasu no es furro esto está mal padre esto es un perro que habla los rabbits tiene imagen de los rabbits esta es oficial lo demás esta no me pueden banear esta es oficial de ubisoft nada no este se va a la de también gente de verdad gente se ponen tres trapitos y ya han comprado en que basicorro sois river esta es river no es que yo no jugaba este de lo último river esta es ese pero es que ratchet también es ese los dos son dos dos son dos puras ese me está diciendo tú que esto no es ese los dos son eses repede de tales of esperia en un furrómetro esto es un furro furro 10 de 10 basándome en esta imagen nada espero que habla lo vamos a quitar si es cierto es que en esa imagen es verdad esta imagen es furrómetro explota el furrómetro shadow hearts tiene suaj tiene ahí el rollete ahora creo que se va a hacer de cat además bio mutan de totalmente no tiene nada es pellejo vale king king no era un tío con máscara habría que preguntar a josejo josejo guapo estoy en directo vale tengo una pregunta porque es que yo no soy de teken pero sé que tú eres full te que estamos haciendo un ranking de furros vale de furros de videojuegos y la editora me ha pasado aquí del teken yo tengo entendido que no es un furro pero te quería preguntar a ti como como experto vale donde podrás tú me dices si patino furro no entran furros y para ti es furro entran furro vale te esperamos vale estamos está todo el chat esperando tu respuesta que eres el experto basándome en esta imagen es ese pero es que yo creo que no furro y bueno este esto no es ni furro ni en nada esto es directo ni habla no es un puto oso ya es literalmente un oso que ni habla ni nada o sea no es un furro no sea no entra en ninguna categoría no puede ser un furro esto sí que no es caro sólo gruñe nada fuera y el panda el panda el panda tampoco es furro es panda lo mismo no nos habla tampoco tampoco es furro se viene aquí la editora la he hecho regular la editora no no el aumento que me ha pedido olvídate ahora entramos en el al en el arco de celda en el celda hay mucho furro hostia me ha saltado el antivirus cas ese no o a me parece bien a a vale no me confundió yo a mí no me mola nada el rollo que tiene en el juego a mí me parece putísimo insoportable en el juego para mí es ve a ver está en la waifu de medio internet tendrá que entrar en ese si es que él sí sí y tenemos al usbando también otra vez es que ojo con tisos de kingdom además él igual que te digo que esté un puto insoportable tío él es más simpático es quizá demasiado paladín también y tiene que hacer su pose y hace un todo el rato es como quizá demasiado a veces como te pasas te cuelas relájate dos tonitos no pero bueno quizá demasiado buenazo coco es ese coco era mi crash de pequeño a ver la imagen que me ha buscado de crash bandicoot me da miedo a ver ah bueno pues es muy normalita también te digo hay dos versiones del crash bandicoot está el crash bandicoot canon el primero el antiguo que era medio tonto y luego está el crash bandicoot de segunda generación que le quisieron dar un toque de papucho para mí quizá nada yo creo que nada ese ni de coña como va a ser ese me está diciendo que está al mismo nivel que el mario elefante que bowser que donkey kong que no el oso amoroso este ya la he puesto aquí me cago en la puta tendría que haber puesto susto que me he dado este el oso amoroso a ver es que aquí está demasiado mamado está raro aquí para guardar el móvil no entiendo que está en la playa no tiene bolsillo pero guardarte aquí el móvil no es un poco a ver en el original está mamado también este dios hay vale este en la este se va a hacer yo creo este personaje de por sí es como a ver son los malos ahora un koala espérate si lo tengo aquí coño en editora de buscan otro trabajo este tío es ese está mamado y está muy mamado y este no me ha dado fotos ríper ru de todos modos este es está loco o sea este es de tío y ni tiger es que está también muy mamado no me termina de convencer yo le pondría c se le veía un huevo pero que a ver no 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 se le veía el pintalabio ajajajajaja ajajajajaja ajajajaja solo por eso ajajajajaja ajajajaja ¡Se va a S! C de clip. C de clip. ¡Felicia! De Darkstalkers. Había buscado una foto que no se le veía en teta. Obviamente es la S, ¿no? Para vosotros es la S porque... Es que es una gata. Venga. Mira todas las S que hay. Escúchame. Mira, este lo vamos a jalar. Hay demasiadas S, ¿eh? De Darkstalkers. ¿Cómo se llama este? John Talbine. Es tal cual, ¿eh? Yo creo que por lo menos A. Este es Kimari, ¿no? Kimari, yo no puedo con él. O sea, Kimari para mí es... Es una C como una casa, ¿eh? O sí, una C como una casa es insoportable. Puto Kimari, tío. Que me marginan porque llengo el cuerno roto. Ay, es que la gente me trata más porque tengo el cuerno roto y se ríe de mí. ¡Cállate ya! Tosto, que eres más tosto. Fran, no hace falta ver nada de Fran, ¿no? Base S. Sí, en su momento era la waifu de medio internet. Yo creo que una S clara. No hay mucha discusión. Una coneja con teta. Pues ya está. ¿Esto es de Skyrim? Sí, no. Estos son los argonianos, ¿no? Ah, no. Estos son los... No. Este iría aquí. Eh, eh, eh. Eso es. Eso es. Vale. Estos son los Kaji. C por su sonrisa, ¿no? Yo creo que una A. ¿No? Una A como una casa, ¿eh? Al Kaji lo pondría ahí. Ahora, los argonianos. Los argonianos tienen fotos sexy. Dios, ¿este mod cuál es? Yo quiero jugar al Skyrim con este mod. Los argonianos... Es de... Los toca, le va a dar una caricia. Está ahí en el... Está... Se te llena la piel como de la... Está mudando la piel. Y lo acaricia así, se le cae la piel. Es una mierda, tío. No, no, no. Los argonianos me la agarran con la mano. Se llama... Bedley. ¿Ve? ¿Ve por esas piernas? D, ¿no? Venga, D. Esta es Carmelita. A ver, es que en esta foto... Es que en esta foto, Carmelita... Claro, pero... Carmelota. Qué básico soy, ¿eh? Soy muy básico. Ese también. Venga. ¿Y el hipopótamo? ¿Qué nota le ponéis? A ver, dejad de dar S. Esto es un tema serio. Es que estáis dando S como quien... Reparte caramelo. Tomároslo en serio. Yo me lo estoy tomando en serio, ¿eh? Esto es una D. Objetivamente es una D. Venga, C. Y Sly Cooper. Esta foto no la puedo enseñar de Sly Cooper, ¿eh? ¿Cómo encontré una foto de Sly Cooper? Con esta polla, no entiendo. O sea, ha tenido que buscar bien, ¿eh? Eh, Sly Cooper. A ver, para mí Sly Cooper es A, ¿eh? Entramos en el arco de Sonic. Este es el gato, ¿no? Yo no voy a... ¿Por qué llevan...? ¿Por qué se posponéis el MOBI aquí? De, ¿no? Blaze. A ver. Es que si ponemos esta imagen... Es que también... Es que también los hard work... ¿Lo ponemos na? Cremita. Verás tú. ¿Qué va a salir de aquí? Eh... Es una niña. D. Knuckles. Ojo con knuckle, ¿eh? Ojo con knuckles. Tremendo papucho. Es una S. ¿Cómo que una A es un puto S, cabrón? ¿Esta cómo se llamaba? La pesada Rose. ¿Era? Esta imagen... A ver. Esta imagen no la puedo enseñar. Es una D. Es una pesada, tío. Ah, no. Esta es Amy. No, Rose es esta, ¿no? Esta es Amy. Amy es una pesada. A ver, es que esta imagen también... Escúchame, es que la imagen que ha buscado... Es que la imagen que ha buscado de la editora también con las fotitos. Es una S, ¿no? Shadow. O sea, Shadow es un juzbando para mucha gente, ¿no? Claro, es un tema edgy y demás. Y a la gente le mola ese rollo. No vamos a poner nada, ¿eh? Para dar por culo. No vamos a poner nada. Tails. Es un niño también, ¿no? Nada. Se va... A la D. El cocodrilo. Vector. Vector. Va, 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 ¿eh? ¿Va a pelear en la velada o qué? Yo creo que es C, ¿no? Tiene escamas. Lo mismo... Exacto. Lo mismo que el desgraciado este. Hay tres Sonic. Esto me lo ha puesto también la editora. Está el Sonic retro, ¿vale? Luego está el Sonic moderno. Y por último está el Sonic de la película. Y hay que valorar cada Sonic de manera individual. Vale. Sonic retro. Que era como más... Como que tenía la barriguita, más redondito. Igual que el Pikachu, ¿eh? El Pikachu retro era también más redondito con la barriguita y tal. Para mí, este es... B. Para mí este es B. El Sonic moderno es el más papucho. Yo lo pondría en A. Y este es su normal. Este se va para... Este se va para la D. Ojo. Entramos en el arco de Star Fox. Me acabo de acordar de una imagen que se... No sé si era Falco o Fox. Con un pollón de 50 metros follándose un edificio. Era Falco, ¿no? Es que tengo esa imagen grabada. No se me va, ¿eh? Yo creo que Falco es ese. Apoyadme. ¿Ah? Yo, Falco es el mejor de Star Fox. Con diferencia, cabrón. Es una S como una casa. ¿Cómo que no es el mejor? No tenéis ni puta idea, ¿eh? Fox. ¿Fox? Va a ser otra S, ¿verdad? Escúchame. Esto lo ha modelado Nintendo, ¿eh? Este tremendo culardo modelado por Nintendo se va a una puta S. Como un castillo, ¿eh? Ahora vamos con Crystal. Que esta foto... No la puedo enseñar. Se le ven los pezones. Crystal... Ah. Venga, S. Es que últimamente ponéis muchas S, tío. Ponéis demasiadas S, ¿eh? ¡Pepi! De Pepe no hay foto. Pepe es el tonto. D. ¿Qué opináis? Yo diría... C, ¿no? Vale. La de Wolf tampoco la puedo enseñar. Este es el que queréis que sea S, ¿no? Este es el que os gusta. A vosotros os gusta, ¿no? Que sea S. Pero Star Fox... Todo el elenco de Star Fox es S, ¿eh? Vale. Entramos en Undertale. El perraco de Undertale. Está mamado, ¿eh? Tiene cuerpazo. Y es cute. Yo creo que esto es por lo menos... De A no baja. ¿Y Toriel? ¿Cómo vais a poner? Hay... Tenéis... Tenéis... Tenéis mami Isus, ¿eh? Tenéis mami Isus. Totalmente, ¿eh? Me estáis vacilando, ¿eh? Se va a quedar en D. De hecho, está mal que la veáis más allá. Es una madre. Hay que verla como una madre. Empezamos... Por el secuestrador. Tom Nook. A ver, Tom Nook... Es... Es un hijo de puta. Es banquero. Es un usurero, hijo de puta. Se va a la D. Estoy de acuerdo. El perrito guitarrista, ¿vale? Yo diría... A ver, es verdad que te toca una... Te toca una baladita o algo y te enamora, ¿no? Porque es verdad que eso suma puntos. Que te toca la guitarrita, te toca una baladita, no sé qué. Y al final caes. Claro. Vale. Sócrate. Otro igual. Que se guarda el móvil. Es que no sé por qué guardáis el móvil. Este es D. La paloma. Es otra puta D. No me jodas. Canela. Esta foto no la puedo enseñar. La S le metéis a canelita. ¿En serio la S? Vale. Claro, se iba a decir. Entonces, Flick... ¿Dónde lo ponéis? Este Hussbando... ¿Dónde lo pone? Nos quedan dos. Raimon. Ve, está bien. Última imagen. La imagen que he pasado tiene contexto pornoso. Esta tiene un meme guarro que se hizo viral. ¿No lo puedes enseñar en directo? Me ha dado el contexto de esta imagen. Y es de eso. Todos lo conocéis. Pero bueno. Pues nada, ese. Pues ya estaría. Y como no me ha contestado Joseju. Se va a la D. King. Porque no se puede considerar un furro. Se acaba el ranking. Objetivamente. Además es súper objetivo. De los furros de los videojuegos. Y ya está. Pues mira. Lo vamos a dejar aquí. Excelente cierre. Yo me iba a ir antes. Al final me voy a ir a la hora de siempre. Me voy a cagar en la puta. Me habéis liado. Me voy a ir a la hora de siempre. Me voy a ir a la hora de siempre.